Buenas, después de tanto tiempo, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Me he tirado unos cuantos meses sin subir vídeo debido a que necesitaba un poco de descanso, pero bueno, ya estábamos otra vez de vuelta con mucha fuerza, y sobre todo con nuevos vídeos de ciberseguridad, que es lo que nos gusta por aquí. Yendo al grano, hoy vamos a hablar acerca de Meterpreter, y es que es una de las herramientas que a mí más me gustan para hacer Reversells, pero hoy le vamos a dar un toque especial, y es que hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer una Reversell en un móvil Android. Para ello vamos a coger la herramienta MSF-Venom y vamos a crear una APK maliciosa, la cual vamos a utilizar para instalarla en un teléfono en el cual va a ser nuestra víctima, y nosotros desde nuestro PC de atacante vamos a intentar acceder a él. El objetivo final del vídeo, lo que más me interesaría sería poder acceder a las cámaras y poder hacer un streaming. Esto quiere decir poder ver en tiempo real las cámaras del teléfono víctima. Así que sin más dilación, vamos a ver cómo se hace. Este vídeo ha sido posible gracias a PCBWay. Ha patrocinado este vídeo con una carcasa transparente para el Flipper Zero, y es que vosotros también podéis obtener una de estas ingresando en su página web. Están impresas en resina, de muy alta calidad, y también son transparentes. Aquí podéis ver una imagen de cómo quedaría puesto en el Flipper. Para obtener esta carcasa, simplemente tenemos que meternos en el enlace que os dejo en la descripción, que es la página de PCBWay. Una vez le damos a añadir al carrito, se nos añadirá automáticamente el modelo 3D de la carcasa. Simplemente vamos a tener que añadir la cantidad de unidades que queremos, seleccionamos la resina transparente, y es tan sencillo como darle a Submit Request. Una vez hecho esto, simplemente metemos nuestra cuenta, metemos nuestros datos, y nos llegará a casa en unos pocos días. Bueno, pues ya estamos por el PC. El primer paso es crear la APK maliciosa. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta MSFbenon. Como veis, el comando es MSFbenon-P. Vamos a poner el payload que vamos a estar utilizando. En este caso es Android Meterprete Reverse TCP. Y lo que vamos a estar haciendo es poner el LHOST desde el cual vamos a atacar. Es de nuestra máquina atacante. Vamos a poner nuestra IP local, que lo podemos saber desde idconfig. Y lo que vamos a hacer también es poner el puerto. En este caso vamos a utilizar el 123, por ejemplo. Y nada, una vez tengamos esto, vamos a poner menos O para output. Y vamos a darle un nombre a nuestra aplicación. Como veis, yo el nombre que le he dado es Evil APK o algo por el estilo. Simplemente es para el ejemplo. Un atacante pondría un nombre más inteligente, por ejemplo, haciéndose pasar por otro tipo de aplicación. Pero bueno, para el caso no sirve. Ahora va a tardar un poquito, pero mientras tarda un poco no os asustéis, porque se está creando la aplicación de fondo. Una vez se haya completado, nos saltarán un par de errores, pero no hay ningún problema. Simplemente que son datos que nos importan. Y como veis, nos crea Evil APK. Lo tenemos en el directorio. El siguiente paso, que es muy importante, es pasar la aplicación al móvil. Para ello lo que voy a hacer es levantar un server HTTP con Python. Podemos hacerlo de varias maneras, como haciéndonos pasar por una aplicación lícita o pasándosela al usuario por WhatsApp o lo que sea. Pero bueno, yo lo voy a hacer de esta manera, que es bastante más sencilla y para el caso no sirve. Ahora vamos con uno de los pasos más importantes, que es arrancar MSF Console, que lo que nos va a permitir es arrancar el framework de MetaSploit, el cual tiene un montón de utilidades para poder automatizar este tipo de ataques y que sean mucho más sencillos. Como veis, tarda un poquito. Lo que está haciendo es arrancar el framework, como bien pone ahí. Vamos a esperar un poco. Una vez arrancado, nos aparece todo esto, borramos y lo que vamos a estar utilizando es UseMultihander. Una vez le damos a Multihander, limpiamos la consola y seteamos el payload que hemos estado utilizando antes. Que en este caso es SetPayload Android Meterpreter Reverse TCP. Una vez lo tenemos, ya como veis lo estamos utilizando. Y lo importante es saber que tenemos todo bien configurado antes de arrancar el framework. Como veis, tenemos en ShowOptions el LPOR y el LHOST MAL. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es setear el puerto en el 123 y vamos a setear el host en el 192.168.138. En este caso, es la IP de mi PC local, por lo tanto, de la máquina atacante. Ahora es cuando se acontece el ataque. Lo que vamos a hacer es darle a Run y esperar a que nos llegue la Reverse LDS de Android. Simplemente tenemos que darle clic a la aplicación y una vez le damos clic a la aplicación, ya estamos dentro. Como veis, pone Meterpreter y tenemos una consola totalmente funcional. Lo que vamos a hacer ahora es darle a Help y lo que nos va a sacar el menú es toda la cantidad de opciones que tenemos disponibles para poder realizar diferentes tipos de ataques. Como veis, pues nada, tenemos desde poder instalar aplicaciones, diferentes comandos, poder instalar aplicaciones en remoto, ejecutar capturas de pantalla. Pero a lo que hemos venido es arrancar una webcam y hacer streaming. Como veis, ahí tenemos los comandos, son muy sencillitos. Así que vamos a proceder a hacerlos. Primero vamos a listar las cámaras que tiene el móvil. Como veis, si ponemos Webcam List, tenemos la Back Camera y la Front Camera, la 1 y la 2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es Webcam Snap 1 y simplemente le damos a Enter y una vez le damos a Enter va a hacer una captura desde la cámara principal y vamos a poder sacar ese JPG a nuestro PC de manera externa. Como veis, ya tenemos el frame. Ahora lo que vamos a hacer es entrar en el explorador de archivos para poder visualizar la imagen que ha realizado desde la cámara del móvil. Es muy sencillo, nos vamos donde la hayamos guardado. Y este es el JPG que nos ha generado. Como veis, es desde la cámara del móvil. Y podemos hacer otro tipo de ataque que es el Webcam Stream. Podemos ver en tiempo real lo que ve la cámara del Android, pero desde nuestro ordenador en remoto. Como veis, nos levanta un HTML. Lo único que yo no puedo verlo porque, como esta versión de Android es un poco más moderna, no funciona. Pero si lo probáis con un Android un poco más antiguo, veréis que sí que funciona este tipo de ataque. Bueno, como veis, ha sido bastante sencillo realizar este tipo de ataque. Y es que al final es un ataque bastante común que se suele realizar con aplicaciones maliciosas de terceros. Por eso no os recomiendo instalaros aplicaciones de orígenes desconocidos que no sepamos cuál es su procedencia. Es más, el propio Android te advierte muchísimas veces de que no instales aplicaciones que no sean de la propia Play Store o que no sean de un desarrollador conocido por ti. Por lo tanto, la recomendación es que si instalas algo de esto, por lo menos no le des los permisos. Aunque claro, lo suyo sería directamente no instalar este tipo de aplicaciones. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Y si tenéis alguna sugerencia para algún vídeo más que os interese saber cómo se hace, dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!